No estoy tan solo aquí llorándote otra vez No pude imaginar estar tan solo Ya no he vuelto a vivir, los días se me van Maldita soledad me está matando Y vuelve mi mente a recordarte Y vuelven los recuerdos a matarme Me siento solo Quiero en mis brazos abrazarte Sentir el fuego de tu cuerpo Y otra vez vuelvo a morir Me siento solo Quiero en mi boca saborearte Sentir el dulce de tus labios Y otra vez vuelvo a morir Estoy tan solo aquí llorándote otra vez No pude imaginar estar tan solo Ya no he vuelto a vivir, los días se me van Maldita soledad me está matando Y vuelve mi mente a recordarte Y vuelve mi mente a recordarte Y vuelven los recuerdos a matarme Me siento solo Quiero en mis brazos abrazarte Sentir el dulce de tus labios Y otra vez vuelvo a morir Y otra vez vuelvo a morir Me siento solo Quiero en mis brazos abrazarte Sentir el fuego de tu cuerpo Y otra vez vuelvo a morir Sentir el dulce de tus labios Me siento solo Sentir el dulce de tus labios 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 Gracias.